No hay dudas que al partir, costará al llegar Solo debo resistir y volver a inventar Para lograr ser que se atreve a ver Hacia más allá y poder seguir Sembrando en el camino La razón de existir Y ser libre Vivo y fuego respirar En mi sangre está La ruta a mi destino Siento que no es el final Hay tanto poder hablar Y aún no estoy vencido Quiero la dolor Crece el fuego en mi interior Guiando la verdad Que me enseña a no morir Ante la felicidad Pacto continuar con cualquier temor Resionando contra todo lo que pongo a mis latidos En prisión Sentirán Hay tanto poder hablar Y aún no estoy vencido No, 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 no Subtitulado ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!